Los ronderos de los diferentes caceríos que nos están honrando el día de hoy con su presencia. En primer lugar les traigo el saludo fraterno en nombre del gobierno regional de Cajamarca. Siempre su gobierno regional de Cajamarca es un gobierno comprometido con la defensa del agua y por eso estamos aquí. Sinceramente, compañeros, quiero decirles a ustedes, mientras que Yanacocha tiene 540 litros de agua por segundo y nosotros los que estamos aquí nos estamos peleando por 20 litros de agua por segundo. ¿Qué tal diferencia? ¿Qué tal corona? Mientras que el que tiene plata hace lo que quiere, mientras que los pobres estamos como si se muriéndonos de sed. Eso no puede suceder, mis estimados amigos, estimados de la Autoridad Nacional del Agua. Porque los únicos responsables de todo lo que está sucediendo acá en Cajamarca sobre la escasez del agua son directamente responsables, son ustedes, porque ustedes son los que dan todas las resoluciones a favor de las empresas mineras. Entonces aquí no les venimos a pedir un milagro, como anteriormente estuvimos en la Autoridad Nacional del Agua que nos dijeron, pues el agua se escasea porque no llueve o yo no puedo hacer ningún milagro. No queremos que ustedes hagan ningún milagro, sino únicamente lo que queremos es de que anteriormente el agua que tenían acá nuestros hermanos era 134 litros por segundo. ¿Y ahora cuántos litros tienen? Entonces no es necesario ser ingeniero para decir quiénes nos están afectando. Simplemente todas las empresas mineras que están ubicadas en nuestras cabeceras de cuenca están perjudicando nuestros manantiales, nuestros canales y nos están perjudicando a todos los que vivimos en la parte baja. Entonces yo creo que eso está bien claro, compañeros, y eso debemos grabarlo bien. Entonces en ese sentido pido a la Autoridad Nacional del Agua y a la empresa minera Yanacocha si es que está acá honrando con su presencia, que no malogren más nuestras cabeceras de cuenca porque todo lo que se haga en las partes altas perjudica a los que vivimos en la parte baja. Muchas gracias, compañeros.